Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En Pecuarios.com presentamos nuestra biblioteca digital, un medio de consulta de información técnica, en el cual serán alojados los materiales de los articulistas, con los que colaboramos en todos nuestros sitios, y que ahora cuentan con una identificación ISSN oficial, lo que nos posiciona como el primer medio especializado en el sector pecuario, en contar con dicho distintivo en una publicación digital. En la Unión Regional de Porcicultores de Sonora, reportaron una reducción interanual de 19% en la producción local de vientres, lo que atribuyeron a la competencia desleal que se mantiene con las importaciones desde Estados Unidos. En el organismo estadounidense Food Equity Alliance, señalaron que a raíz de la Proposición 12 de California y el incremento que ha provocado en los precios de la carne de cerdo en esta entidad ha surgido un mercado negro al que los consumidores, principalmente hispanos, recurren para adquirirla a precios bajos. En la NPPC, estadounidenses celebraron que, gracias al diálogo con sus legisladores, se lograron introducir en la propuesta de ley agrícola medidas que contrarrestan a la Proposición 12 de California, así como a otras regulaciones estatales que afecten a la porcicultura a nivel nacional. La ABPA brasileña reportó que de enero a abril sus exportaciones de carne de cerdo superaron las 400.000 toneladas, lo que se debió a sus medidas de diversificación y un buen desempeño registrado en los mercados asiáticos. Gracias por acompañarnos en la prueba del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.